Dejamos un ratito el fútbol para ir a hablar de nuestro principal atleta en el momento en nuestro país. Y es Héctor Garibay que en el marco de su participar de la maratón en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ayer logró la victoria en el medio maratón 21 kilómetros en Río de Janeiro. Importante nuevamente lo que logró Garibay, que para estos 21 kilómetros logró un tiempo de una hora, 3 minutos y 29 segundos, superando a dos atletas locales en la primera colocación. Serán entre julio y agosto de este año. Garibay tiene por supuesto ya todo listo para participar y es una de las cartas importantes para que Bolivia tenga gran competencia. Hablar de medallas es complicado, pero que pueda tener una gran participación seguramente que sí. Por lo pronto en Río de Janeiro Garibay levantó la banderita, recibió su cheque y los premios como ganador de Río de Janeiro en Brasil.